Eres o conmigo, yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz, no me respondes, no ves un bello Me acabas, mi también te acabas, sabes bien, que ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino, sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¿Cómo te parece Minerva? O sea que ellos si pueden pegar cuerno y pegar cacho pero uno no Porque a uno se le ve afegado y a ellos se le ve muy bonito, ¿cómo te parece? Descarado ¿O todos en la cama o todos en el sonor de Minervilla? ¿O no nos pegamos cuerno o nos lo pegamos todos? ¿O no nos pegamos? ¿O no nos pegamos? ¿Hanido ¿ equations ¿Qué 五